Ya sabíamos Va a temblar en la Ciudad de México Tranquila mi amor Si No se quiere que nos acabe El chile no lo asegura mucho Se está avisando Ojalá si yo Es más tu madre Si Si pues estoy temblando Nos acaba de sonar la alarma sísmica Estamos esperando Al temblar Esperemos que sea poquito Leve Ay 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 Si 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 Tranquila 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 Dios mío Está temblando Está temblando Tranquila Tranquila Ya Ya pasó Ya pasó Gracias a Dios Ya 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 pasó Disculpen que esté temblando Digo de mi mano pero Se sienten nervios Ya ya pasó No No me sé Ya 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 Todavía está poquito Y Ya Ya Un momento Prendemos la tele.